Para el lobby, para el lobby 2 2, 2, 2, 2, 2, 2 Muy buena Excelente, bro Ay, que hice, crachito Cambié esta cosa Venga, pues Venga, pues, mano Ay, que hice, bro Me llevo esto Claro que sí Y acá hay una gruesa Acá hay una gruesa, como te gusta, mano ¿Qué es lo que, Benito? ¿Cómo estamos, mi papurri Sanidí? ¿Cómo vieron ayer? Ayer ganamos Casi todas con el Zenón, solamente una Que nos emparejó como con un Luak El señor Simón Que la perdimos, ojo Está aquí el men, vamos, vamos al ruso Por esa gente de una Hola, John, y por el domingo cumplo 17 Dice, ¿verdad, John? 17 años Parse, ¿y en qué grado vas? Mano, no empieces con eso Del no juega Ay, hola, Oscarcito Flores ¿Cómo estamos? Bienvenido, bro Pensé que me estabas diciendo a mí Que lo que, papurru ¿Cómo te va, bro? ¿Qué tal tu día? Bien, hoy estuvo Hoy estuvo Melo Ay, papi Oye, ese man Ese man quedó a nada Muy buena Ojo, ojo Ha tocado, mano Se fue tocado, se fue tocado Se fue envenenado Diría yo Aquí te cojo A que te cojo, ratón A que no, gato feroz Te cogí, papi Ay Ay, se manqué A la vez Se cree Ah Ay Papi Ay, le dieron piso Y le iba a dar piso yo Pero bueno ¿Vieron mi cara? Dígame que vieron mi cara ¿Vieron mi cara o no? Yo me Yo no Voy a repetir otra vez en directo Porque quiero ver esa cara mía Estaba como toda insane Hola, gel, mena Bienvenido para John Braulow Bienvenido Mano Feto para Ronandry Ronandrycito siempre activo Papi acá, la buena A ver, vamos a cazar otra bandita Vamos a cazar de una Estamos cazando a todas las escuadras Que estén aquí Estamos cazando a todas las escuadras Quedan nueve nomás Bueno, nueve A ver, a ver Aquí está ¿Listo? Ah, ya están acá Míralo Alguien los Alguien los cazó primero Bueno, vamos Eh, hermano ¿Cómo vamos? Saludos Eh, para Leipro Saludos para el Ronandry Oye, hermano Me voy a jugar free Yo solo Porque siempre que intento jugar Con usted No puedo Yo siempre pongo Código de escuadra Bandita Siempre papi A todos ¿Por qué no puedes? ¿Qué pasó? Hola Juan Felipe Salto para John Braulio Salto para Samantha Flores ¿Cómo estás, brother? Bienvenido seas, papi Pendiente Ahí Todos caigan en ahí Todos caigan Acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente También A ver No los logro No los alcanzo a ver Pero Acá hay gente Pendiente 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 ahí, crack Acá hay uno Ya te vi Creo que te vi Dice si acá Ahí está Ahí está A la bestia Ay, se fue Para el lobby Mano Le pegué en toda Cabeza Para que aprenda A respetar Para el lobby Lo están curando Están curando Muy buena Ah, le alcanzó A pegar durísimo Sí, porque Sí me dieron La kill Sí me la dieron Buena Buena Por acá Salen la buena Se le quiere Mi brother Se le quiere Dios me lo bendiga Papá Hola Steven Figueroa ¿Qué hizo mi rey? ¿Cómo estamos? ¿Por qué me tienes abandonado? Mi brother ¿Por qué tan abandonadito papi? Que me tienes insano Buena la banda Sarabanda Dice Ay Este man es el mejor Miki Ey papurrus Acá están Acá están Acá están Acá están Mi gente A ver Bueno, bueno No sé A ver Quedan dos nomás Quedan dos Imposible Imposible Perdemos Es que si perdemos Brother La verdad Que me quito el nombre De Ipro Me lo quito papi Si perdemos esa partida Me quito el nombre De Ipro Ni un brillo Hola Dilancito ¿Qué es lo que banda? La banda Sarabanda Tanto para Verónica Castillo Ay Hace rato Que no veía A Verónica Castillo Por aquí Hace pero Muchísimos años Falta uno Ah Fue que revivieron Los alcanzaron A revivir Mi gente ¿Dónde están? ¿En qué parte Revivieron? Ay Bandita Sara Bandita Los alcanzaron A revivir ¿Los vieron? Uy El Ipro Uno Está pegando duro Mano Vamos Pendiente ¿Dónde están? Ah Ya falta uno Papi Ya les dimos piso Si mano Ya no hay nada Que hacer con esa gente Ahí está ¿Dónde está? Que no lo veo Hasta allá Míralo Está en frente de zona No lo había visto Mano Era mío Pero ni un brillo Hola Anielquita ¿Cómo estamos? Saluditos Para Jesús Que lo quema Mano El sitio Hace 30 años Que no lo veía Hola Leslie Cuevas Ay Discúlpame la vida Perdóname Saludos 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 Para ti también Dios la bendiga Besitos 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 Me dieron 31 Qué milagro Que milagro Que milagro Qué estafa Cuántos te dieron Cuántos le dieron A mí me dieron 31 Pero por ser la primera del día Me imagino yo Me imagino yo que Por ser la primera del día Pues nos dieron 30 Nos dieron 31 Oiga Qué estafa Verdad Juega duelitos Dice Parce Bueno vamos a jugar duelitos Pues mano Pero es que está A ver Que entren por código Pues mano Es que está dura Parce O sea jugar 12 73 380 No sé si el Zenón Está por ahí también Brother Buena partida Ahí Proviser Percy Bueno ganamos Insanamente Brother Pero a ver Es que estas partidas En duelitos de escuadras Hay mucho Lugacercito Papi Hola Richard Mejía ¿Qué es lo que? Solo le dieron Días al Chris Pérez Por insano Eso le pasa A todo insanidí Bueno Entró el Dilan Entró el Pro 1 Bebé Y entró el Fer Buena Fer Ojito Parce Yo no confío En estas partidas Brother Es que Se trae una sal 1 Uy Hola Manuelcito Cerrada Felicidades al pequeñín Dice Moni Artemisa Salto para los Gracias a los Que está ahí Gracias al Dilan Gracias a Juan Juan Felipe Gracias a los Valditos Al centro Que está insano Papi Que buena Que buena energía Y que buena vibra A toda la gente Que está ahí Hola Leslie Gracias mano Hey gracias Leslie Ah no me No me cambié Las habilidades Descrito Le pegué en la cabeza Le pegué Le pegué durísimo El otro está El otro está tocado Bueno no en tanto han tocado Pero le había pegado en la cabeza También Tenía 110 A catanazos Y vamos por catanazos Y pero somos más de 300 Hoy aquí Yo no sé Qué es lo que le pasa A FB A veces A veces Es raro A veces es raro Y a veces No lo sé Papi De un momento A otro Podemos Podemos Tener